Es una candidatura contra la injusticia social, para que haya más equilibrio, porque aquí las cosas se han ido de un solo lado y la prueba es la manera como se vive en esta provincia del Seibo. La provincia del Seibo es una provincia pobre, pero yo no tengo que decírselo a ustedes, porque ustedes eso lo saben mucho mejor que yo, porque eso lo viven ustedes todos los días. Tienen necesidades propias o personas cercanas que ustedes conocen que malpasan cada día. Siempre dicen que las provincias más pobres son las provincias de la frontera, pero en el Seibo se pasan muchas, muchas, muchas necesidades. Y por eso es que esta es una provincia donde los jóvenes se están yendo, como decía Kiko, los jóvenes se están yendo del Seibo, ¿por qué? Porque no encuentran oportunidades y emigran a Santo Domingo, a San Pedro, a La Romana, a Higüey, a Punta Cana, o al extranjero si pueden, porque no encuentran oportunidades. Y el número de personas de la provincia del Seibo es un número que está bajando, pero es por eso. Es decir, por la situación de necesidad de Susa Mejana. Pero antes de yo venir para acá, yo, como yo soy un estudioso de la sociedad, y yo estudio la realidad de mi país, y para que a mí no me cuenten, yo estudio la realidad, y estudio los censos, y estudio lo que está pasando. Y yo me encontré con una estadística de la provincia del Seibo. Y esa estadística dice que en esta provincia, les voy a leer este dato, que en esta provincia, de cada 100 casas, de cada 100 casas que hay aquí, solamente 18 casas, de cada 100 casas que hay en esta provincia, solo 18 tienen agua de llave dentro de la casa. O sea, que de cada 5 casas, solo una tiene agua de llave dentro de la casa. Y estamos en el año 2011, en el siglo XXI, y 4 de 5 casas no tienen agua adentro de la casa. Y hay otras que tienen, otras casas que tienen agua en el patio, de cada 100 casas 25. O sea, pero eso quiere decir, y 23 casas es la llave pública. Pero quiere decir, todavía en esta provincia, en la provincia del Seibo, de cada 5 personas, hay una que tiene que buscar agua en un río o en un manantial. En el siglo XXI, en la República Dominicana, en la provincia del Seibo, eso no es posible, que la gente viva en esas condiciones. De cada 100 casas, en la provincia del Seibo, solamente, solamente en 20 casas, una de cada 5 hay inodoros en la provincia del Seibo. En 5 de cada 10 casas, en la mitad de la casa, la gente hace sus necesidades en letrina. Y el 27% de los casos, de cada 100 casas, en 27, la gente no tiene donde hacer sus necesidades. Y las hace en el monte. Y así no se puede vivir. Eso hay que terminarlo en la República Dominicana. Gobiernos van y gobiernos vienen. Y no es posible que la gente viva de esa manera. Yo reclamo, para mi pueblo, el derecho a vivir con dignidad. Yo he estado en la universidad. Yo tengo la formación necesaria. Yo he estado en el gobierno. Yo tengo la experiencia necesaria. Yo sé cómo se guaya la yuca dentro del gobierno. Porque yo he estado ahí. Yo también he estado en el gobierno. Y he visto cómo se actúa en el gobierno. Y cuáles son las tentaciones de la corrupción. Y yo he resistido a esas tentaciones. Yo tengo la honestidad correspondiente. Pero también para ser gobernante, se necesita un temple. Y yo tengo la templanza necesaria para asumir la presidencia de la República. Por eso, yo he aceptado la responsabilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Y la asumo con firmeza. Esa que he tomado la decisión y la he asumido con firmeza y con mucha serenidad. Porque yo sé que el camino que hay que recorrer es un camino con ciertas dificultades. Pero yo estoy dispuesto a asumirla. Y cuando yo me encuentro con una reunión como esta, cuando veo personas como ustedes que están identificados con ese propósito y que respaldan mi decisión, ahí yo me convenzo de que sí, de que es posible llegar a la presidencia y cambiar la situación de injusticia que hay en esta República Dominicana.